Bueno, mi meta ahora mismo es, o sea, no pienso más allá de Jeff United, que mi objetivo es mirar semana a semana, jornada a jornada, y desde ahí vamos creciendo. Sí, al final como todo niño español y que le gusta el fútbol, el sueño es ser jugador de fútbol profesional. En mi caso al final era así, yo empiezo de muy pequeño, desde con cuatro años empiezo a jugar, pero claro, luego llega un momento que empiezas a ser más consciente de que tienes un límite, y de que ese límite está en que eres consciente de que no vas a llegar a ser fútbolista profesional, pero sabes que en mi caso sé que me encantaba y es mi pasión el fútbol, que disfruto mucho jugando, disfruto mucho viéndolo, disfrutaba mucho entrenando, y también ya hacer un camino, no sabiendo que me iba a dedicar esto profesionalmente, más como hobby, pero al final he tenido la suerte, o el trabajo, pero sí, yo creo que también al final hay mucho de suerte en este mundo, y bueno, al final pues estoy siendo también otro de los sueños que al final cambia, el ser jugador profesional pues es ser entrenador profesional, y pues estoy en el camino. Yo era el oro de mi punto, quería jugar un coche. Y olması a muchas gracias. Listo mío de unサミ del consejismo en el canal, h resigned hacia la luce como te dirige. Cu所以呢, bueno, digamos que mi workload, las personas acotadas sus ocupaciones, llaman que tiene su propia experiencia, así que claro. Elibrador profesional pues 에mosía al apoyo de la persona, y bueno, para que hay alternate en el grupo, con el equipo de jugadores que se han acompañado en el mundo, y me gustaría llegar a ese lugar, y me gustaría llegar a ese lugar, por lo tanto. Sí, a mí me recuerdas a eso y sonrío, porque cuando yo recibo la oferta, para mí era también uno de mis objetivos. Yo había venido aquí en 2017-2018, pero a hacer unos entrenamientos, unos camps, y a mí me había encantado el país. A mí me encantó Japón, me encantó Nihón, me gustó muchísimo, y uno de mis objetivos, una vez llegué aquí, es que a mí me encantaría venir aquí a trabajar algún día más a largo plazo. Y cuando me llevo la oferta, pues se me borraba la sonrisa en un mes. El hecho de pensar que iba a venir aquí a Japón, iba a poder cumplir ese objetivo, para mí me hizo muy feliz. ¿Qué es lo que hiciste en el club? ¿Qué es lo que hiciste en el club? ¿Qué es lo que hiciste en el club? Bueno, al final, desde el club también fueron muy claros conmigo. El objetivo es venir aquí, trabajar con las jugadoras, sacar lo mejor de las jugadoras, y al final pensando en un proyecto, en un proceso, entendiendo el proceso como que cada proceso requiere su tiempo, y para que den buenos resultados, a veces hay que invertir más tiempo, a veces hay que invertir menos. Pero desde el club sí que me pidieron ese trabajo para jugar, para trabajar individualmente también con las jugadoras, porque sabían que mi forma de trabajar, muchas veces también era, es individualizar el proceso de cada jugadora, además del trabajo con el equipo, para sacar el mejor rendimiento de cada jugadora. Al final el objetivo es un poco ese, trabajar individualmente con, o trabajar con el equipo, pero para que las jugadoras crezcan. Así. Bueno, al final notamos también su falta. Al final mi camisa nos está ayudando diariamente y si no está pues se nota. Es verdad que luego somos un gran grupo, un gran staff, muy buenos profesionales que se ha intentado trabajar para que no se note tanto la falta de que por ejemplo ahora mismo el de acudir a los medios y todo eso, pero al final el trabajo con el equipo, para mí es el mantenido el mismo. Gracias por ver el video, gracias por ver el video. Me alegro mucho que haya dicho eso. Y bueno y al final es un poquito el objetivo. Me alegra mucho, escuchar esto porque al final es el objetivo y lo que busco, lo que buscamos, que las jugadoras se sientan así. Al final son jugadoras profesionales, son jugadoras que es su trabajo, muchas de ellas es venir aquí y trabajan de esto, pero a la vez yo creo que entiendo esto como esto y cualquier trabajo. Cuando uno se lo pasa bien, cuando uno disfruta de lo que está haciendo, creo que da más rendimiento. Así que un poco entiendo este mundo, entiendo el fútbol también de esta manera. Al final creo que las jugadoras se sientan cómodas, se sientan en un contexto en el que ellas pueden disfrutar y que pueden mejorar y es un poquito lo que intentamos generar. ¿Cuál es la diferencia entre los jugadoras? Pero, también, tengo más personas que entre los jugadores que están discutiendo Bueno, yo el equipo lo veo diferente Lo veo diferente, lo veo... Creo que estamos mejorando, estamos en el camino Yo lanzaba preguntas a las jugadoras para saber cómo se sentían Y era muy difícil, muchas veces, que las jugadoras se expresaran Expresaran cómo se sienten, lo que piensan Y para mí el mayor cambio que hemos conseguido ha sido ese El despertar esa inquietud de las jugadoras Incluso el preguntar, el querer más El hablar entre ellas después de cada tarea, después de cada sesión A mí me gusta mucho ver cómo se hablan ellas intentando buscar las soluciones Intentar buscar soluciones dentro del campo, entre tareas, en partidos Y para mí yo creo que eso es algo que hemos conseguido Y yo estoy muy contento también con eso El hecho de ver a las jugadoras pensar y trabajar juntas en buscar una solución Pues estoy estudiando menos de lo que debería Me gustaría estudiar más, me gustaría aprender más, me gustaría usarlo más Pero pues hay un tabduolingo que ayuda a aprenderlo Y luego también hago, me gustaría hacer más clases, pero a una clase por semana Otsukare Samadés, me gusta cómo se usa El sentido que le dais a despedirse diciendo eso No sé, me gusta, al final me parece también muy respetuoso Y valorar el trabajo que se hace Sé que se podría disfrutar más, al final no estamos tampoco teniendo unos resultados muy positivos Que me hagan estar tranquilo, que me hagan estar bien, que me hagan estar feliz Pero viéndolo en perspectiva, viéndolo un poquito, la foto entera de lo que estamos haciendo Sí que estoy disfrutando, estoy disfrutando, estoy aprendiendo mucho Una nueva cultura, nuevas personas, un nuevo idioma Y lo estoy disfrutando Hay momentos buenos, momentos malos, momentos peores, momentos mejores Pero estoy aprendiendo también a disfrutar esos momentos buenos Que son más fáciles Pero también estoy aprendiendo a disfrutar los momentos malos Porque los hay y en este mundo hay muchas subidas, muchas bajadas Y hay que saber también disfrutar de todo esto Y mejorar continuamente Y es un poquito la idea Y también creo que el objetivo también un poco es ese Y es mi objetivo el mejorar cada día Y creo que lo estoy consiguiendo A veces se me hace difícil los momentos de derrota Momentos que tampoco se hace fácil Por el estado del equipo Por el resultado de los últimos partidos Pues hay veces que no se hace fácil Y que es un poquito difícil por el hecho de estar solo Pero bueno, se sale Seguimos adelante, seguimos trabajando Y un poquito el objetivo es salir de ahí Y la suerte está en que salimos Que al final con el trabajo Y al final estar bien rodeado de gente De staff, de las jugadoras que también son muy buenas chicas Muy buenas personas Y al final pues se sale de esa situación Bueno, la verdad que yo disfruto mucho Viendo a las jugadoras y al staff Pasárselo bien durante un entrenamiento Yo disfruto mucho los entrenamientos Que están felices, estamos trabajando Está saliendo lo que estamos buscando Pero a la vez se ríen entre ellas Disfrutan desde un rondo con muchas risas Pero a la vez jugando bien Yo ese momento lo disfruto mucho el verlo El ver al staff, a los miembros del staff Participando también, riéndose con una sonrisa Cuando las jugadoras están jugando por ejemplo un rondo Y están activas, están dando el 100% Pero también riéndose Y disfrutando Yo para mí eso me hace muy feliz Bueno, mi meta ahora mismo es O sea, no pienso más allá de Jeff United Y mi objetivo es llevar a este equipo Intentar ayudar a este equipo Para llegar a lo más arriba posible Y no pienso más allá Y creo que también será un error Así que mi objetivo es mirar semana a semana Y jornada a jornada Y desde ahí vamos creciendo Que estás contento estando en Japón Que tú piensas que es buena decisión Muy contento